Temas y letras que inspiran el alma Shaday Stereo 87.5 FM DJ Miguelito, la mejor música Shaday Stereo 87.5 Maestro, maestro Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame ya Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame ya Vino el Señor Y a mi lado Y a mi lado Él está Si a ti Él te toca De gozo y de padre También llorarás Si a ti Él te toca De gozo y de gozo y de padre También llorarás Es que cuando sentimos Aunque a mí vengan Aunque a mí vengan Muchas de mí estaré Aunque un ejército ame alrededor Levanten 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 Y a mí me vengan Y a mi lado Y a mi lado Lo que es bueno y lo correcto Enséñame todos tus caminos Que guarda mis pasos en la luz Cuántas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mío Ahora yo oro que me enseñes la verdad Que me des poder a través de tu nombre Que me des poder a través de tu nombre Ya no hay estéril 87.5 Ya no hay estéril 87.5 Esa es mi garcila, alabando al señor Desde lo feliz, vestida de blanco Con olor fragante hacia el altar Te sientes dichosa Porque llegó el momento De unir tu vida y tu amor Con el hombre que amas Que la felicidad brinda por siempre Y la confianza es en Dios Porque lo que Dios unió No lo sé para el hombre Que la felicidad brinda por siempre Y la confianza es en Dios Porque lo que Dios unió No lo sé para el hombre Yo no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Música Me envuelves hoy Con una canción Melodía de amor Melodía de amor Tantas libertad En adversidad A que huya el temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Música 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 Con manos vacías Música 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 No puedo impresionarte Pongo mi vida a tus envidios, Señor No será mucho, pero la entrego Y si en mis manos hoy vacías están Puedes llenarla con tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor 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 ¡Gracias! 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 Y en su bonito tornó Con un agujita de olivo Sin olores De la unción del cielo El mismo que trae Para el fiel corazón Ven por favor Santo consuelo Vengo ahí mismo a mi ser Dios te quiere Si es a un valor Volado Cerca de dos De tu estar Padre tu amor Tu amor Tu amor Tiene con ti Lo moral Gracias Padre Mio Porque tú Nos has dado el Espíritu Santo Y hoy nos consuela En los dolores En las aflicciones ¡Gracias! 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 Gracias.